Caballos, establos, disfrutan el día Pasión en la sangre, correa de la nina Haciendo esconder sus pocos melodías Saludo una cuadra que viene de abajo Y van hacia arriba Empiezo a contarles de su descendencia Y quien lo recuerda, Chiso Valenzuela Corredor famoso, vallano a 50 No, no, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Abra la bolita! ¡Abra la bolita! ¡Abra la bolita! ¡Abra la bolita! ¡Vámonos bandido! ¡Mueve! ¡Vámonos bandido! ¡Vámonos bandido! ¡Vámonos bandido! ¡Y toraron las puertas! ¡Puro bandido, puro bandido, compa! ¡Puro bandido, puro bandido, compa! ¡Puro bandido, puro bandido, puro bandido, compa! ¡Puro bandido, puro 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 Un gigante, otro un caballón De Wicom se sabe Joaquín y Damián lo mandan Y salen, trufa en la frontera Tiempo estoy dispuesto a cualquier amarre Tiene una sorpresa pa' el 2018 Un año y guapina pa' romper con todos Con Andrés Osur, el UK consentido Y con esta cuadra el 2017 Llevan cinco el hilo Me voy despidiendo y pronto nos vemos Douglas, Arizona, el punto de encuentro La cuadra hacia arriba merece respeto Ya están esperando quien venga y lo rete La verdad no es cuento